¡Bienvenidos a un nuevo video! Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Ciencias Naturales. Juguemos con los materiales. Identifica que los materiales son todo lo que los rodea independientemente de su estado físico. En esta sesión vamos a aprender algunas características de los materiales, como es su superficie, su textura, si son moldeables, si se estiran o se doblan. Es una figura lisa, tiene una forma puntiaguda, si la aprietas mucho parece que se dobla. Es el papel, es el papel que forma origamis. Los usos del papel son muchísimos. Se usa para escribir, dibujar o imprimir sobre él, o para hacer bolsas, folders, incluso como filtro para la cafetera o para hacer conos desechables para tomar agua. Es una figura en forma de cono, no es lisa, tiene protuberancias, tiene como distintos pétalos pero no son duros, es como madera. En realidad es la cáscara de una semilla, muy dura para protegerla del frío. Sería más bien una fibra, pero el material es similar, es celulosa a fin de cuentas. Tiene la forma de un cilindro, es fría y si le pegas suena. Es resistente, es lisa, si la agitas parece que tiene adentro algo, es totalmente sellada. No es algo que parezca que se pueda quebrar, aunque sí abollar un poco. No es muy pesada, pesa más por lo que tiene adentro, es una lata de comida. ¿Y de qué está hecha? Pues de aluminio. Es un metal blando, mucho más moldeable que el acero y lo usamos para muchas cosas, no solo para hacer latas, sino para hacer cables y también láminas muy delgadas, como por ejemplo el papel aluminio. Esto es suave, es frío, se puede moldear, es como plastilina, pero tiene otra textura. Se puede manipular, hacer por ejemplo una tira larga o una figura. Es masa para moldear, con harina de fécula de maíz y un poco de pegamento se puede hacer. La fécula se usa para hacer atole, por ejemplo, aunque claro, así como pegamento no te la puedes comer. En general las harinas, tanto de trigo como de maíz, tienen esa cualidad. Cuando se mezclan con pegamento y con agua, se hacen una masa moldeable, que después de que se seca se endurece y se queda en la forma que hiciste. Es suave, se puede estirar, es liso, muy ligero, es como una liga, pero tiene forma de... Es un globo desinflado, está hecho de látex, al igual que el ule, se saca de los árboles, les damos muchos usos debido a su gran elasticidad, por eso se puede estirar sin que se rompa. Es plano como un papel, pero se pega en los dedos, es cinta adhesiva, en realidad es una mezcla de tela con adhesivo. Los pegamentos tienen distintos orígenes, pueden venir del petróleo, de algunas harinas vegetales y de algunas proteínas animales. Es duro, no se puede doblar, es frío, liso, aunque está hecho de distintas piezas, tiene una pieza pequeña y redonda que gira. Definitivamente es de metal, es una herramienta, es una llave que cotidianamente llamamos perico y nos sirve para ajustar, por ejemplo, la manguera del gas o los tornillos de la bicicleta. Está hecha de acero, que es uno de los metales más resistentes que existen. El acero se funde o se calienta para formar distintas formas, por ejemplo, se hacen varillas para las construcciones. Hay otros materiales súper resistentes, como el grafeno y el kevlar, que fueron creados recientemente y podrían utilizarse para construir los trajes de un superhéroe, porque tienen más resistencia que el acero, pero son tan ligeros como el plástico. Asignatura matemáticas, memorama y cartulinas, ¿qué será? Uso de fracciones del tipo, medios, cuartos, octavos, para expresar oralmente y por escrito medidas diversas. Reflexionaremos acerca del significado de algunas fracciones al tener que representarlas gráficamente. Abre tu libro de desafíos matemáticos en la páginas 73 y 74. Vamos a contestar la consigna 32, la número 1, que nos dice que iluminemos un medio del rectángulo, un cuarto del cuadrado y un octavo del círculo. ¡Es muy sencillo! Entonces, vamos a colorear un medio del rectángulo, lo tenemos que dividir a la mitad. Puedes ver que hay dos formas de colorear el rectángulo, de esta manera o de esta otra manera. Ahora, tenemos que iluminar un cuarto del cuadrado, tenemos que dividir ese cuadrito en cuatro cuadritos iguales. Debemos doblar una vez el cuadrado para tener la mitad, o sea, obtener los medios como hicimos con el metro de cartón. Después, hacer un segundo doblez para tener los cuartos y luego solo iluminar una parte. Así es como se observa. Ahora, nos falta el círculo. Nos piden que dividamos el círculo en octavos y que solo coloreemos una parte. Entonces, tendremos que cortar este circulito como si fueran rebanadas de pastel, pero que queden ocho partes iguales y solo seleccionar una. Asignatura Español Documentos históricos y relatos de la comunidad. Aprendizaje esperado. Conoce la historia de su comunidad y deja registro de hechos importantes. Énfasis. Elabora un documento de difusión. Un periódico mural. Aprenderemos a elaborar un documento de difusión para los acontecimientos e historias de tu comunidad. En esta ocasión será un periódico mural. Un periódico mural es un medio de comunicación visual que se coloca en una parte visible, en pocas palabras. Es un conjunto de contenidos donde los estudiantes distribuyen la información más significativa sobre un tema determinado y que esperan que otros estudiantes se enteren de esta información. En un periódico mural podemos registrar cualquier información de importancia o de hechos y acontecimientos de nuestra comunidad. Estos deben de llevar pocas palabras acompañadas de dibujos, colores vistosos y el acomodamiento de la información también es muy importante. Recuerda que tu periódico mural lo puedes hacer de cartulina completa o dos cartulinas pegadas. Puede ser de cartón o de triplay. Para el diseño puedes utilizar un borrador para que sepas cómo va a estar organizado. Si le vas a poner un marco es importante tener el diseño. También debes definir las secciones que llevará o en qué lugar vas a colocar tus imágenes o dibujos. El periódico mural debe de llevar un título, un título acorde al tema del cual va a tratar tu periódico. Puedes cortar letras o escribirlo directamente. Lo puedes pegar en la parte superior. Para las secciones de un periódico mural pueden ser diseñadas de la siguiente manera. Editorial, noticias, recomendaciones, frases de reflexión referentes al tema, opiniones, datos curiosos y adivinanzas. Debes de considerar un espacio libre para la imagen o dibujo alusivo al tema. El periódico debe ser colorido para que llame la atención. Asignatura Artes. Muevo mi cuerpo artísticamente. Aprendizaje esperado. Genera con sus compañeros formas de representación artística y acuerda las tareas que permiten avanzar en la producción artística definida. En esta sesión continuaremos con la recreación de nuestra secuencia de movimientos. Recuerdas que en la sesión anterior hiciste una exploración de tu cuerpo con música. Después creaste algunas secuencias con los conceptos de suave y fuerte, lento y rápido y multifocal. Ahora veremos otros conceptos que enriquecerán tu aprendizaje. Actividad 1. El mosquito. En esta actividad trabajarás el concepto de nivel. Que son superior, medio y bajo. Actividad 2. El contraataque. Ahora es tiempo de que lances un contraataque. Vas a necesitar los movimientos de dirección que son izquierda, derecha, atrás, hacia adelante, hacia enfrente, hacia atrás. Actividad 3. Secuencia el mosquito. Ahora has terminado todas las secuencias. Las juntaremos recordando las partes. El reto de hoy. Escribe en tu cuaderno una secuencia como la del mosquito. Utiliza cualquier tema que sea de tu agrado. Recuerda que es importante elaborar un guión que te permita guiarte y puedas hacerlo de manera más fluida. Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima.